Un hombre extraordinariamente serio. Desgraciadamente, Tobal murió precozmente, ¿no? El doctor Luis Rabanal fue el primero que encendió las alarmas sobre las inconsistencias que podría tener este documento. Se trata de la autopsia histórica que se hace en el hospital militar al ex jefe de Estado. El escrito está en el expediente perdido que Informe Especial encuentra. Lo que desde un inicio llama la atención del especialista forense es que el segundo profesional que firma el documento del año 1973 es el doctor José Luis Vázquez. Que aparecía vinculado a otra serie de autopsias en las cuales se había puesto en duda la calidad del procedimiento y la causa de muerte y la explicación. Rabanal se refiere a casos emblemáticos que llamaron la atención en la opinión pública. Vázquez participaría en la primera autopsia al niño Rodrigo Anfruns, dando como fecha de muerte el mismo día de su desaparición. Pericias posteriores señalarían la data de muerte solo 24 horas antes de la aparición del cuerpo del menor. Además, Vázquez trabajó en la autopsia de Carmelo Soria, donde sostiene que la muerte del diplomático español se produjo por un accidente de tránsito. Luego se comprobaría que fue torturado. Con respecto a la muerte de Salvador Allende, el doctor Rabanal también advierte discordancias. Lo primero tiene que ver con el trayecto del proyectil. Se describe un proyectil entrando por la región submandibular, submantoniana, que asciende y que va justamente hacia la zona frontal. La descripción es un detalle muy preciso, anatómico. Penetra la base del cráneo por delante del hueso esfenoide. Es decir, nos da un trayecto prácticamente vertical, con muy poco grado de desviación. Según el médico forense, ese trayecto se condice con la explosión del cráneo que se describe del cadáver del exmandatario. El ACA es un proyectil de alta energía, de alta velocidad. Tiende a seguir un trayecto lineal. Sin embargo, en la autopsia se describe, en otro sector del cráneo, la salida del proyectil. Nos sitúa una descripción con un orificio de salida, saliendo en la parte alta y posterior de la bóveda craniana, muy atrás, en la parte alta. Por lo tanto, hay un cambio de ángulo notorio, próximo a los 90 grados, que no se explica, o que no es explicable ni concordante con el recorrido que seguiría un arma de alta energía, como sería un proyectil del ACA 47. Respecto a la falta de concordancia entre el trayecto descrito del proyectil y el orificio de salida, las conclusiones de Rabanal son las siguientes. Nos cuenta, en primera instancia, de la posibilidad o la alta probabilidad de que sean dos proyectiles de distinto arma, de distinto calibre. Buscamos al doctor José Luis Vázquez para aclarar esta y otras dudas respecto a su participación durante el procedimiento. Conversamos con el único forense vivo que participó en la autopsia del exgobernante. Don José Luis, ¿cómo está? Paulina de Allende Salazar, ¿no yo? De Televisión Nacional, gracias por... Alejandro Leal. ¿Le puedo hacer dos preguntas más? ¿Quién lidera esa autopsia del doctor Tobar? Naturalmente, pues. Yo fui su asistente. ¿Usted fue su asistente? ¿Y quién escribe el informe final es el doctor Tobar? Entre ambos. Don José Luis, yo... Esta parte no está descrita en detalle como si lo está la parte de la cabeza, digamos. Oye, ¿te has situado alguna vez en un ambiente como el que estábamos viviendo en ese momento? ¿Te respondo con eso? ¿Sin encontrarse con las condiciones técnicas apropiadas para desarrollar un procedimiento? Muy fácil revisar posteriormente. Sentadito, tranquilo, voy a revisar. Nada es más fácil que la crítica. Nada. ¿Puede haber habido un error en esas condiciones? ¿En esas malas condiciones de trabajo? Eso se lo digo absolutamente. La conversación con el doctor Vázquez continuará más tarde. Mientras, volvemos con otra advertencia del doctor Rabanal, que llama nuestra atención. Aquí se abre otro flanco de dudas. En esta oportunidad, no se refiere a la autopsia, sino a eventuales negligencias respecto a la manipulación del cadáver del expresidente durante la primera exhumación que se hizo de su cuerpo en 1990. No se ajustó a ningún protocolo internacional para tratar los restos. No se realizó en condiciones óptimas. Esto fue en horas de la noche. El propio féretro fue abierto en un sitio, digamos, dentro del mismo lugar donde estaba sepultado. O sea, yo diría que fue una acción, entre comillas, si se puede decir, brutal, que de alguna forma perjudicó y va a perjudicar la investigación. Así contó Hortensia Buzzi a su hija Isabel Allende el momento que entierra a pocas horas del golpe de estado a su marido. Hortensia Buzzi pide que le abran el féretro. Nunca se lo permitieron, nunca lo dejaron. Y ahí es cuando Tencha tomó un puñado de tierra y se dirige a los trabajadores, a los pocos que habían ahí, y les dice, sepan ustedes que aquí está enterrando al presidente Allende. Las dudas sobre la identidad de quién habían enterrado en Viña del Mar nunca se aplacaron a cabalidad. Recién, hace cuatro días atrás, un peritaje dental confirmó que los restos son del ex presidente. Con el regreso en 1990 de la democracia a Chile, el nuevo presidente, Patricio Elwin, decide homenajear a Salvador Allende con un funeral oficial. Pero antes hay que confirmar si su cadáver es o no el que está enterrado en Viña del Mar. Las autoridades organizan una exhumación secreta para identificar los restos. A ese fúnebre acto asiste el entonces ministro secretario general de gobierno Enrique Correa, Javier Luis Egaña, director de eventos de La Moneda, además de otras pocas personas. El doctor Arturo Girón, amigo de Allende, que llega en representación de la familia, está entre ellos. Me llamó la familia Allende y me dijeron, creo que tú vayas y que tú seas testigo de lo que sea, queremos saber si es el presidente, que está ahí. Todo lo ocurrido esa noche es filmado y fotografiado por Pablo Salas y Jesús Inostroza, quienes han resguardado el material audiovisual que hoy les exhibimos de manera exclusiva. En la noche, tarde ya, o sea, cuando el cementerio estaba cerrado, nosotros ya habíamos llegado a las 8, 10, en agosto, o sea, en invierno casi, o sea, estaba oscuro, 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 oscuro. Iluminaron con los autos, bajaron los esterradores y nosotros esperando a que sacaran el cajón. El ambiente era terrible, ¿no? Todo muy precario, ¿no? No, no supe que hubiera un juez, ¿no? Que fuera un perito, un tanatólogo, un... no, nadie. Y de repente abajo gritan que no se puede sacar porque se defonda. No se pidieron que bajara el doctor y que bajáramos nosotros. Yo bajé, ¿no? Con... con... con una linterna y el atabú estaba ya destruido, ¿no? O sea, hizo un pequeño movimiento, ya se cayeron todas las tablas, y ahí apareció, digamos, los restos del presidente. Estaba todo de un color muy ocre.